Llegando de Costco y compré esta lasaña, según dicen que está muy rica, así que voy a preparar, bueno, vamos a comer esto hoy, a ver si está buena, es que iba a decir preparada, pero, a prepararla, pero pues ya está preparada, así que ahorita la voy a meter al horno y a ver qué tal. Trae dos charolas, pero yo nada más voy a utilizar una porque están grandes y pues ya, ya le quité lo que traía arriba y creo que así lo tengo que meter al horno, ahorita voy a ver bien las instrucciones, pero así se ve, miren. Miren, aquí ya lleva 50 minutos a 375 grados y ya le quité lo que traía arriba, el plástico, para ponerlo sin eso, otros 10 minutos para que se dore. Vean, así está, ya la saqué ahorita del horno, ya se me estaba tostando de más, pero ya quedó bien, ahorita voy a dejar que se enfríe unos 5 minutos para partirla. Pues después de un largo rato, porque ya llegué un poco tarde de la tienda, ya estuvo, ya la partí y ya nos servimos, pero está bien caliente y salieron, bueno, yo la partí en 6 pedazos y están grandes cada uno y huele muy rico. A ver, voy a probarla. Chicas, pues ya hace un ratito que terminamos de comer y ya ni les grabé porque ya nos andaba de hambre. Como les dije, llegamos un poquito tarde de Costco y no pensé que iba a tardar una hora en el horno, así que pues ni modo, comimos tarde, pero les quiero decir que está muy rica. A todos nos encantó y la verdad que por el precio no podemos pedir más. No me acuerdo exactamente cuánto costó, les voy a poner por aquí, pero menos de 20 dólares. Trae dos charolas, nosotros somos 5 aquí, 3 niños y 2 adultos y nos alcanzó perfecto. Lo que no grabé fue que también puse en mi freidora de aire unos panes de esos como que ya traen queso y ajo y a todo ya listo, nada más para acompañar la pasta. Y también una ensalada, así que comimos riquísimo, pero como ya estábamos come y come a la carrera. Pero la verdad es que sí se los recomiendo, está muy bueno para hacer ya una comida ya lista y algo pues que no tienes que estar comprando todos los ingredientes y todo. La verdad es que sí está bien, a mí sí me gustó, esa era de res. Hay una que trae, no me acuerdo, creo que salchicha italiana si no me equivoco, con carne de res como pues mezclado, pero la que yo compré es solamente con carne de res. Así que quedó muy rico para hacer, como les digo, algo que ya está pues nada más para meter al horno. La verdad es que muy bien, nos encantó y sí lo volveré a comprar. La verdad es que muy bien, nos encantó y sí lo volveré a comprar.